Graban en vídeo a los responsables del incendio en instalaciones de la CESA Catlán en Nocalpan, Estado de México. Mientras la UNAM mantiene todos sus planteles cerrados ante la contingencia por la pandemia de coronavirus, COVID-19, a las 4 de la madrugada del pasado 5 de abril, varias personas entraron de manera ilegal a la CESA Catlán para provocar el incendio. Las imágenes son de las cámaras de vigilancia del primer piso de la unidad jurídica, en el edificio de gobierno de la CESA Catlán. Una mujer con sort y sudadera negros lleva un bidón de plástico con algún líquido flamable casi a la mitad de su capacidad. Pasos atrás un hombre de cabello largo con pantalón negro, lleva un pico en la mano derecha y una botella de plástico también con combustible. Con el pico golpea el cancel, abre una puerta y después toma el bidón de plástico que llevaba la mujer y derrama el combustible en las oficinas. Mientras, otro hombre vestido con pantalón y sudadera azul marino entra, patea y rompe la cancelería de las oficinas. Al salir, el de la sudadera azul marino golpea con el puño izquierdo los canceles, la joven del sort negro sigue derramando combustible de la botella y antes de salir, el del cabello largo se agacha y presumiblemente, al intentar encender el combustible, las llamas le alcanzan y tiene que salir corriendo. Bomberos de Nocalpan sofocaron el incendio, mientras, las autoridades universitarias encontraron bombas Molotov, petardos y gasolina al interior del inmueble, mueble.